Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Puebla, donde ver formaciones, historial y datos del partido por la Liga MX. Continúa la fecha 13 del torneo de apertura 2024 y nos trasladamos al Nemesio Díez para el partido entre Toluca contra Puebla, donde el equipo de casa llega de ganarle por la mínima a Querétaro en la cancha de la corregidora, somando dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros de Liga. Por otro lado, el equipo de José Manuel Chepo de la Torre no ha podido ganar en cinco encuentros, y la situación empeora al ubicarse en el treceavo lugar de la tabla con 11 puntos, por encima de FC Juárez e igualando en unidades a León. ¿Dónde ver el Toluca contra Puebla? A continuación te diremos la señal de TV en vivo del Toluca contra Puebla por la fecha 13 del torneo de apertura 2024, que está programado para el martes 22 de octubre. La información la iremos actualizando en los próximos días. México, Bigs Premium, Estados Unidos, TUDN, USA, TUDN Radio y Bigs Premium. ¿Cuándo juega Toluca contra Puebla? El duelo entre Toluca contra Puebla por la jornada 13 del fútbol mexicano se celebrará este martes 22 de octubre en la Estadión Nemesio Díez, un duelo en donde los locales llegan como amplios favoritos, para llevarse el triunfo y todos los detalles los tendría por 365 scores. Formación del Toluca contra Puebla. Tras haber ganado el fin de semana, el técnico portugués Renato Paiva mantiene un 1-4-2-3-1 para recibir a Puebla. Tiago Volpi, Jesús Gallardo, Federico Pereira, Luan García, Brian García, Marcel Ruiz, Claudio Baeza, Isaías Violante, Alexis Vega, Jesús Angulo y Paulinho. Formación de Puebla contra Toluca. Pese a tener 5 derrotas de manera consecutiva, José Manuel de la Torre se queda con su 1-5-3-2 para enfrentar a Toluca. Miguel Jiménez, Brian Angulo, Efraín Orona, Emanuel Gularte, José Pachuca, Gustavo Ferrareis, Raúl Castillo, Diego de Buen, Pablo González, Luis Quiñones y Emilio Gómez. Este martes se enfrentan Toluca contra Puebla por la fecha 13. El choque será a las 22.05 horas en el Estadio Nemesio 10. Para el pronóstico, los dos equipos sacaron resultados opuestos en su última presentación y es Toluca el favorito para ganar. En cuanto a antecedentes, la última vez que se vieron las caras fue por la jornada 3 del clausura 2024 de la Liga MX y terminaron 1-1. De la historial de 48 choques, los Diablos Rojos se llevaron 24 y Puebla 11. Toluca viene de ganarle 1-0 a Querétaro, se posiciona segundo en el torneo y venció en 6 de sus recientes 10 cotejos. Por su parte, Puebla arriba tras caer 2-1 con Cruz Azul. Esa fue su quinta derrota consecutiva y ocupa la décimo tercera casilla en el certamen. En el pasado clausura 2024, Toluca fue eliminado en cuartos de final por Guadalajara. En tanto, Puebla acabó colero y no clasificó a la liquilla. Toluca contra Puebla es uno de los choques por la décimo tercera fecha de la apertura del presente torneo. El cotejo de que se disputará en la ciudad de Toluca este martes. Para el pronóstico, los Diablos Rojos, que ganaron 2 de sus últimos 5 encuentros contra Puebla en la Liga MX, en cuanto a otros torneos, ambas escuadras participaron en la LixCup 2024. Toluca quedó eliminado por Colorado Rapids. Por su parte, Puebla no pasó de la fase de grupos al ser colero en su serie. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.